Me he propuesto dar más porque alguien como yo bien enfocado hace pum pum, ey yo Normalmente veo quien tiene ese don y quien no lo exprime no lo sabe por la situación Yo estuve así, son por cosas que tú mismo no controlas Quien puede te ahoga, la envidia es una sola La vida es una puta que te obstaculiza y dime aquí quien nos ridiculiza No es una broma, quien vive roba abiertamente Tu energía me alimento si sonríe, te apuñalo tan contento, mientes Tanto jode que sea insistente en mis ideas y aunque no lo creas podría perderte Viviría igual de bien sin tu hipocresía loca, la capa de la sensibilidad ya es como roca No trabajo para ti, tú no eres el prota de mi vida Y hemos creado si el que te rodea explota Paso de perder un segundo de mi tiempo, quiero simpatía, paso de ser tan violento Repaso los datos con los que pongo el ejemplo, para que quede claro insisto en lo que pretendo Paso de perder un segundo de mi tiempo, quiero simpatía, paso de ser tan violento Repaso los datos con los que pongo el ejemplo, para que quede claro insisto en lo que pretendo Me hice rico al comprender que lo que quería es tiempo El trabajo da pasta, estar con mi perro eso no tiene precio ¿Cuántos días de mi vida habré perdido por vergüenza de decir y hacer lo que realmente pienso? Hablan mucho y yo valoro el silencio Si voy directo al lienzo teme por lo que sentencio Reacción, leve tío, me mantengo neutro Si no es así desaparezco y otra dimensión persigo obsesivamente Viene a mí la muerte con su obsesión robándome otro día Delincuente, ley de vida pobre o un camino sin suerte No sé, pregunto a Dios qué cosas le ofenden Probablemente todo, como a todos, yo sigo en mi línea Dime que es que así empeoro, en forma doy vida a tu envidia Con mi firma en el sonido crecen más tus líneas Yo decoro grabaciones con el flow que vicia Paso de perder un segundo de mi tiempo Quiero simpatía, paso de ser tan violento Repaso los tratos con los que pongo el ejemplo Para que quede claro, insisto en lo que pretendo Paso de perder un segundo de mi tiempo Quiero simpatía, paso de ser tan violento Repaso los tratos con los que pongo el ejemplo Para que quede claro, insisto en lo que pretendo